El gobierno de Navarra ya promociona el tren de altas prestaciones y lo hace a través de vídeos informativos como este en su portal web, donde ha abierto un proceso participativo y social, un proyecto necesario, señala, para conectar a Navarra con Europa y para el que deja claro que lo sufraga íntegramente el Estado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El gobierno foral que pisa el acelerador para llevar adelante el proyecto y lo hace con la oposición de tres de los cuatro socios que lo sustentan y que ponen en jaque, por ejemplo, el apoyo de los futuros presupuestos de Navarra. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión Ayer por la tarde los socios del 4 y partito se volvieron a reunir sin que fructificasen nada nuevo, es decir, que salieron del encuentro con las mismas diferencias en torno al futuro corredor ferroviario. Esta mañana la presidenta Barco señalaba que el proyecto no tendrá reflejo en los presupuestos de Navarra, lo que le lleva a pensar que no habría motivos para no apoyarlos. Difícilmente nos vamos a encontrar con una partida para este capítulo. En estos momentos yo no veo un escollo de esas características en el horizonte. La presidenta que ha protagonizado lo van a ver la anécdota de la mañana a propósito de la euskera y del inglés, con el alcalde de Marcilla en la inauguración oficial del curso en esta localidad de Rivera. Todo tras este saludo inaugural del edil regionalista. Señora presidenta de la comunidad foral de Navarra, yo no sé euskera, así que good morning, buenos días a todos. Buenos días, Egunon. Y si me permites, alcalde, no hace falta saber euskera para decir Egunon. Es incluso más fácil para muchos de nosotros que good morning. Una juez de Pamplona envía a prisión a un vecino de nacionalidad peruana acusado de la violación de una menor de 15 años durante los pasados sanfermines. Los hechos ocurrieron en el parque Tomás Caballero y las cámaras de seguridad han sido determinantes para su detención. Y presentado el proyecto ganador que va a dar forma al futuro parque sur del barrio de la Chantrea, en Pamplona, 100.000 metros cuadrados que van a estar terminados en 2020. Incluye un bosque, huertas escolares y limitaciones de velocidad a vehículos a 30 kilómetros hora. Un premio Nobel de Medicina en la capital navarra, Barry Marshall, Nobel en 2005 por su trabajo sobre la bacteria Helicobacter pylori para combatir la gastritis y la úlcera de estómago. Ha sido invitado en el décimo aniversario de la empresa navarra 3P Biofarmaceuticals. Y Volkswagen sigue mirando al futuro. En 2030 toda la oferta de sus nuevos modelos estará electrificada. El coche eléctrico es el proyecto más importante de la historia para el grupo. Acaba de anunciar que va a invertir 50.000 millones de euros. Y en deportes, Osasuna vuelve mañana al trabajo. El sábado reciben a la Almería después de su victoria en Vallecas, donde no hubo triunfos fue esta pasada jornada. En segunda, Betudelano y Promesas empataron a Izarra. Empataron, perdón, que Izarra y Peñasport perdieron. Estos últimos no han sumado ningún punto y son con listas. Lo dicho, el gobierno de Navarra ya publicita el proyecto de corredor ferroviario en Navarra, que denomina, bajo el concepto de tren de altas prestaciones. Lo hace a través de un vídeo en el que expone las dos opciones que tiene sobre la mesa. Y con ello ha abierto un proceso de información y de debate social, donde se pueden realizar aportaciones. ¿Por qué Navarra necesita el tren de altas prestaciones? Con esta pregunta comienza un vídeo promocional de algo más de tres minutos y medio, donde el gobierno explica el proyecto a los ciudadanos. Tras una breve introducción en la que se califica como indispensable para el desarrollo, el vídeo esboza la situación del tren en Navarra. Pero la red Navarra de ferrocarril actual es muy antigua, data de 1870. Y entre Castejón y Alsasua, es decir, en la mayor parte de su recorrido, solo tiene una vía. Con esta situación, el gobierno ofrece cifras centrándolas en el transporte de mercancías, señalando que la red se satura y no cumple con los estándares de velocidad, carga o longitud de los trenes. Recuerda lo que recoge el acuerdo programático de los cuatro partidos que lo sustentan, colores en lugar de siglas. Tras esto, ofrece dos alternativas. La primera consiste en ensanchar la plataforma actual y un tercer rail para adaptar la vía al ancho de banda europeo. Y una segunda que pasa por construir una nueva plataforma. Algo más costosa, pero una opción que el Ejecutivo Foral ve con mejores ojos. Requiere una inversión un poco más elevada, pero es la solución que logra una mayor reserva de capacidad, al incluir tres vías en lugar de dos. El gobierno recuerda que es el Estado el que se hará cargo de toda la infraestructura. En cualquier caso, la inversión en el TAP no supone sustraer dinero alguno para cualquier necesidad de la sociedad navarra, sea social, de desarrollo económico o de cualquier otra naturaleza. Y termina el vídeo apostando claramente por esta infraestructura. Necesitamos, en definitiva, un corredor Zaragoza-Pamplona y Griega-Vasca que nos conecte con Europa. Navarra no puede dejar pasar de largo este tren. Gobierno de Navarra. Nafarroaco Goberno A. Pues la Fundación Sustrae Heracuncha ha presentado su propuesta ferroviaria para Navarra, en la que aboga por aprovechar al máximo y mejorar los recursos actualmente existentes para disponer así de un tren público y social. Este tren, dice, se debería realizar entre los años 2018 y 2028 y tendría que ser un medio de transporte sostenible, popular y democrático frente a la propuesta de tren de alta velocidad. La presidenta ha reconocido diferencias dentro de los socios de gobierno en torno al TAP, aunque ha asegurado que los presupuestos no contendrán ninguna partida para la infraestructura, por lo que eso no debe ser un impedimento, dice, para que las cuentas sean aprobadas. Bueno, vamos a ver, ponernos ahora en un escenario de prórroga es algo absolutamente impensable. Difícilmente nos vamos a encontrar con una partida para este capítulo, cuando en estos momentos estamos negociando la posibilidad de un nuevo convenio. Y ese es un escollo, pero es que además en estos momentos tampoco vemos, quiero recordar, que no se está en fases de licitación. En estos momentos yo no veo un escollo de esas características en el horizonte. El coche eléctrico va a cambiar las cosas de aquí a unos años, es una realidad cada vez más evidente en las grandes multinacionales. Volkswagen lo tiene claro, tan claro, que acaba de lanzar un plan denominado Roadmap, con el que en el año 2030 toda la oferta de sus modelos de coches será eléctrica y para ello va a invertir 50.000 millones de euros. Este año la previsión es que 80 modelos sean electrificados, 50 puros y 30 híbridos. El grupo va a preparar sus plantas de fabricación, también a Navarra, para la capacitación de sus trabajadores y para la tecnología y la producción de baterías. Volkswagen se prepara para lo que llega y es que hay quien apunta que en 2025 los ayuntamientos pondrán limitaciones al coche tradicional. Lo ha dicho el presidente de Red Eléctrica Española, José Folgado, que ha estado hoy en Pamplona. La energía debe convertirse en puntal de desarrollo sostenible. Los expertos apuntan a que en 2040 prácticamente todo será energía renovable sin nucleares y eso conlleva muchos retos. Tiene que haber incentivos, degradaciones, bonificaciones, política de créditos blandos, etc. Sistemas que tienen que establecer las distintas administraciones para de manera masiva un cambio sustancial y de mejora de la sostenibilidad de la edificación. Respecto al transporte, el coche eléctrico llega a gran velocidad. La idea, desde luego, claramente, es que ya muchas ciudades van a decidir que no dejan circular los coches de combustión convencional, sobre todo los diésel, en las ciudades. Y eso lo van a decir los ayuntamientos y pueden hacerlo. Y ya están empezando. Ya están planteando, algunos desde ya, como en China, Pero en otros, vamos, al 2025, ya en las principales capitales europeas, seguro que van a establecer limitaciones claras. Yo no pienso que el Estado tenga que establecer esas limitaciones, pero eso se puede establecer a nivel local en las ciudades. Esto va a cambiar radicalmente el escenario. Sobre Navarra, José Folgado asegura que la salida de las energías renovables de la comunidad foral deben ser País Vasco y Europa. Y el aeropuerto de Pamplona ha cerrado los ocho primeros meses del año con una subida del 7,5% en el tráfico de pasajeros hasta alcanzar los casi 108.000 viajeros transportados. En agosto, el crecimiento ha sido cercano al 2%, con casi 10.000 pasajeros en la terminal Navarra. En este contexto, el movimiento de aeronaves también ha subido entre enero y agosto. Se han registrado 3.770 operaciones de aterrizaje y despegue, lo que supone un 6% más que en ese mismo periodo en 2016. Una jueza, la jueza de instrucción número 5 de Pamplona, ha enviado a prisión a un hombre acusado de violar presuntamente a una joven de 15 años los pasados enfermines en un parque de la ciudad donde se encuentra Veravia Franca. Adelante, buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes. Los hechos ocurrieron en este parque Tomás Caballero, junto a los edificios inteligentes de Pamplona, la última noche de los San Fermines. El ahora arrestado presuntamente violó a una menor de edad que se negó a mantener con él relaciones sexuales. La víctima denunció esa misma noche ante policía municipal los hechos, pero no ha sido hasta fechas recientes cuando se ha detenido a la hora acusado. Hay que decir que las cámaras de seguridad han tenido un papel relevante porque han permitido identificar al agresor junto a la víctima en el trayecto hasta este parque Tomás Caballero. La jueza lo ha enviado a prisión porque da veracidad al relato de la víctima, porque coincide con el informe forense y porque la joven ha identificado una rueda de reconocimiento a su presunto agresor. Podía enfrentarse a penas de prisión entre 12 y 15 años. Gracias Vera. La juez también ha archivado la causa abierta por la emisión de un programa de la cadena de televisión autonómica vasca ETB1 en el que, según los denunciantes, UPN y el Sindicato Unificado de Policía, se promovía el odio hacia España y se mofaban de sus símbolos. En el auto, que es recurrible, la magistrada sostiene que las expresiones denunciadas no incitan al odio, discriminación o violencia contra un grupo o personas. El Gobierno de Navarra ha inaugurado oficialmente el curso escolar hoy en Marcilla, acto al que ha acudido la propia presidenta, Usube Barcos, que ha tenido con el alcalde de la localidad, lo van a escuchar, el regionalista Mario Favo, un cruce de impresiones público en torno al euskera y al inglés. Todo tras el saludo que ha realizado el alcalde ante los presentes que ha propiciado la respuesta de la presidenta. Escuchen. Señora presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, doña Usube Barcos, resto de equipos directivos y demás asistentes a este acto. Bueno, yo no sé euskera, así que good morning, buenos días a todos. Buenos días, Egunon. Y si me permites, alcalde, no hace falta saber euskera para decir egunon. Es incluso más fácil para muchos de nosotros que good morning y seguramente mucho más fácil de pronunciar que un buen bonjour. Pero dicho esto, yo os animo, porque son nuestras dos lenguas y ese pequeño gesto creo que a todos nos reúne, nos reconcilia, nos encuentra y es hermoso. El Instituto Marqués de Villena de Marcilla cumple 50 años y ha sido el escenario elegido para la apertura oficial del curso académico 2017-2018. En total son 105.000 los alumnos y alumnas de toda Navarra que están ya con curso iniciado y están trabajando en las aulas de toda la comunidad foral. 6.000 de nuevo ingreso en tres años, 6.000 nuevos alumnos que tiene el sistema de educación de Navarra. Por este centro de Marcilla que apuesta por la integración y la diversidad han pasado en sus 50 años de historia más de 9.000 alumnos. ¿Qué es vida en un centro educativo? Es conocimiento, es sabiduría, es diversidad, es convivencia. En este Instituto Público de Marcilla sabéis muy, muy bien a qué me estoy refiriendo y os aseguro que así me lo han trasladado desde el departamento con un enorme orgullo. El modelo que se desarrolla aquí y que se desarrolla en el Instituto Marqués de Villena nos ha servido para diseñar el plan de atención a la diversidad. Ha dotado a las personas de recursos y valores que les permitan enfrentarse a la vida con espíritu democrático. Por otro lado, se ha esforzado por renovarse y crecer en calidad, mejorando su oferta educativa y dotándola de nuevas metodologías más adaptadas a los nuevos tiempos. El acto se ha celebrado en el patio de la Solidaridad y no han faltado las piezas musicales interpretadas por los alumnos del centro. Además, la presidenta del Ejecutivo ha hecho entrega de un escudo de Navarra al equipo directivo del Instituto en una fecha tan especial para el centro. Y en este inicio de curso, la Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra, Gascalo, ha realizado un llamamiento a las familias gitanas y a la comunidad educativa para la sensibilización sobre la importancia de la educación para el futuro de los jóvenes. Empezamos a romper. Tanto tiempo que hemos estado atascados en la discriminación, no en la escolarización, pues ya estamos viendo la luz que cada día el gitano va avanzando, sus madres se están concienciando, y yo pediría a las personas, a las madres y a los padres, a los niños pequeños, que con tiempo los escolaricen, los lleven a las guarderías, para que tengan una cultura y una preparación el día de mañana que puedan resolverte en la sociedad normalmente. Barry Marshall, Premio Nobel de Medicina en 2005, ha visitado Pamplona para acudir al evento de celebración del décimo aniversario de la compañía navarra 3P Biopharmaceuticals. En el acto, que ha tenido lugar en la Catedral de Pamplona, se ha puesto en valor la trayectoria del Nobel de Marshall, quien descubrió el organismo Helicobacter pylori, convirtiéndose así en una de las mayores revoluciones en medicina gástrica de la historia. Con él hemos estado. Para un científico, para un médico, es descubrir algo que cure a la gente y que ayude a la gente. Cuando empezamos, las personas con úlcera, solamente se les podía operar, y su calidad de vida con una úlcera péptica era muy pobre. Por eso, cada vez que curábamos a un paciente, ese era el éxito. No necesitábamos ningún otro reconocimiento como un premio Nobel. Por cierto, que la Universidad de Navarra, por tercera vez consecutiva, se ha situado como la número uno en España, y dentro de las 50 primeras en el mundo en empleabilidad, según el ranking internacional QS 2018. Se trata, como decimos, de esa tercera vez que el centro académico consigue la primera posición a nivel nacional en este estudio, donde aparecen otras 15 universidades españolas entre los 500 mejores centros universitarios del mundo. Y el barrio de la Chantrea de Pamplona va a contar con un nuevo parque de 100.000 metros cuadrados del puente de la Magdalena al límite con Burlada. Hoy se ha presentado la propuesta ganadora. El parque de ancho podría estar finalizado en 2020. El ayuntamiento tiene intención de comenzar las obras el próximo año. Incluye amplias praderas, huertas escolares y un pequeño bosquete. Un nuevo concepto de parque, según el consistorio. El juego de parques y zonas verdes de la ciudad que vayan tomando esa dimensión de mayor intensidad de uso ciudadano, es decir, que sean más divertidos, por decirlo de una forma resubida, más ecológicos y, sobre todo, que tengan una conexión y una penetración con el resto de la ciudad interesante. De alguna manera podríamos decir que esto lo encajamos dentro, lo podríamos llamar, ideas de un nuevo urbanismo para la ciudad. El proyecto, elegido entre 11 participantes, contempla convertir el vial de gran capacidad con cuatro carriles previsto anteriormente en el plan municipal en una calle de velocidad 30. Este tipo de viales, con ese planteamiento, lo que incitan es a correr porque hacen un efecto túnel. Por otra parte, iban a suponer una barrera entre el barrio y el parque. Por eso nuestra propuesta ha sido un elemento decisivo el transformar completamente el concepto y que de ser un vial pase a ser una calle. El vehículo cada vez pierde más protagonismo. No quiere decir que no pueda transitar, pero pierde el protagonismo. Por lo tanto, ahí, fundamentalmente, son las personas las que van a protagonizar todos los tránsitos en un sentido y en otro, además de las bicicletas, que van a tener un carril segregado propio. El Parque Sur de la Chantrea incorporará, además, el huerto de las Josefinas, 100.000 metros cuadrados con un coste de más de 4 millones de euros. Su diseño permitirá, según el ayuntamiento, reducir al 50% los costes de mantenimiento. Bueno, pues no hay edad para montar en bici. Lo quiere demostrar el propio ayuntamiento que esta semana ofrece paseos en bici, triciclo, para mayores o personas con movilidad reducida. Personas voluntarias van a realizar paseos en triciclo adaptados para personas mayores, como decimos, o con problemas de movilidad. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra, seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. No hay edad, como decíamos, para montar en bici y tampoco para jugar a fútbol. En segunda división B, los equipos navarros no han cuajado un buen fin de semana. Meritorio punto cosechado por el Tudelano frente a un Burgos que había ganado todos sus partidos. Los riberos pudieron frenar a su rival en un duelo que finalizó con empate a cero. El punto permite a los blanquillos seguir en mitad de tabla en su grupo. Nada más acabar, la verdad que uno se queda con bronca de no haber ganado. Pero luego yo creo que sí, que a medida que pase un poco el tiempo, pues bueno, vamos a darle valor al punto y sobre todo al trabajo realizado. Tampoco hubo goles en Tajonar, donde Osasuna Promesas no pudo perforar la meta del caudal. Al filial le anularon este gol por fuera de juego. El larguero evitó el tanto local en el arranque de la segunda parte. Si bien los asturianos también tuvieron opciones de adelantarse en el marcador. Díaz y Agoparamos, conjuntos en ataque. Así que los dos se conformaron con el punto que les brindó el empate a cero. Creo que hemos hecho méritos sinceramente para llevarnos algo más, pero bueno, al contrario también ha jugado sus bazas. Es un equipo muy competitivo y nos ha complicado muchísimo. La Peñaspor es el único equipo del grupo que aún no ha puntuado, aunque estuvo cerca de lograrlo en Anduba ante el potente mirandés. Un gol de Cerbero a 12 para el final lo impidió. Después del buen trabajo que ha hecho el equipo, repito, sobre todo a nivel defensivo, a nivel ofensivo nos ha costado un poco más porque estábamos cansados. Pero bueno, hemos tenido nuestras opciones. Y bueno, lo que dices, pues al final en una jugada estrategia que parece que ahí todo el mundo se iguala, pero bueno, se iguala hasta cierto punto porque este jugador pues sabemos que va muy bien en este tipo de jugadas. La entrega de los tafalleses no fue suficiente y se tuvieron que volver una jornada más de vacío. Y esta tarde se deciden las otras dos parejas finalistas en la cuarta edición del torneo Muebles Polque Cancha Pelotazale. Se la jugarán en el Labrid, como así hicieron los ya finalistas el pasado viernes en la bombonera pamplonesa. En categoría juvenil, Aguirre Maelloa y Cordón se clasificaron para la gran final del 23 de septiembre al imponerse por 22-13 a Teyechea Echeverría. En categoría promesas, Adón y Seirurita doblegaron a Espinal Aldave. Y Mikel Urrutu y Cochea y Ander Imaz consiguieron el sábado la victoria en la primera edición del Memorial Juan Ignacio Velasco de Pelotamano. El partido se disputó en el frontón municipal de Viana en plenas fiestas de la localidad. Los azules se impusieron a Bengochea Sexto Iberoiz por 10-22 demostrando su superioridad, sobre todo en los cuartos cortos. Un partido con el que se rindió homenaje a un gran aficionado y patrocinador de este deporte, Juan Ignacio Velasco. Y coincidiendo con el quinto aniversario de Navarra Televisión, hoy repasamos una noticia deportiva muy importante que ocurrió tal mes como hoy hace cinco años. Fue la retirada de Andrea Barno. El adiós de la capitana de Ixaco fue el preludio al final de la entidad. Septiembre de 2012, hace un lustro se retiraba a una de las mejores deportistas navarras. Fue una decisión muy meditada por parte de Barno. Ya lo barruntó meses antes cuando los problemas económicos comenzaron a destruir Ixaco. Yo creo que no es cuestión de edad. Yo creo que es cuestión de ganas, de motivación, de ilusión. Estaba en su madurez deportiva. Con 32 años, la estellica reconocía que lo extradeportivo marcó su decisión. No solamente el ser tema económico. Ha sido todo como se ha llevado el tema de este año y yo creo que eso desgasta mucho. Barno lo logró casi todo en el balonmano. Ascendió con Ixaco a División de Honor. Logró cuatro ligas. Tres Copas de la Reina. Tres Supercopas de España. Una EHF y un subcampeonato de Champions. Los campeones rozaron la gloria, pero estas caras de decepción inicial fueron el principio del fin de Ixaco tras acariciar el cielo. Es que es una final, una final. Es muy difícil llegar hasta aquí y mirar el marcador y ver esto. Pero bueno, sabíamos que estaba muy complicado. Yo creo que hemos tenido muchos factores en contra. Andrea Barno también triunfó con la selección española. Ganó un subcampeonato de Europa en 2008 y consiguió un tercer puesto en el Mundial de Brasil en 2011. Como siempre, cuando Barno alcanzaba una gesta, tanto con su club como con la selección, ahí estaban sus familiares y amigos de Estella para recibirla a su llegada. Fuera de día en Pamplona o de noche en la ciudad de Lega. Aunque lo mejor estaba por llegar para la central Navarra, que cerró su carrera deportiva con un bronce olímpico en Londres 2012. Así la recibieron en Izarrería. Ha sido súper bonito, una emoción. Es una pasada que venga aquí la gente tan tarde que es a la noche. Andrea Barno fue la primera deportista navarra en lograr un metal en unos Juegos Olímpicos. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Van a ver cómo en cortes los vecinos de manera voluntaria deciden por las noches dar una vuelta por la localidad para enseñar todos sus misterios. Lo hacen organizando visitas guiadas. Fue uno de los principales castillos medievales del reino por su situación fronteriza junto a la Muga de Aragón y fue residencia de diversos reyes navarros. Estas paredes guardan grandes historias que los vecinos de cortes explican de forma teatral a todos los visitantes que se atreven a adentrarse en el castillo en mitad de la noche. El año paso surgió una iniciativa porque cuando estudias todo el tema del castillo pues ves que hay muchas anécdotas que no se pueden contar en una visita más seria. Dijimos, bueno, pues cogemos por la noche así a media luz las contamos y a ver que si funcione como el año paso funcionó muy bien pues ya hemos probado hemos hecho el doble que el año pasado. En el interior se conserva una interesante colección de pinturas al óleo de diferentes épocas, estilos y escuelas así como múltiples objetos de juego de victoria la niña a la que cortaron los pies por su mal comportamiento. Según la leyenda su espíritu todavía deambula por el castillo. A mí me gusta mucho la gente disfruta se asusta con las cosas que pasan hay muchas cosas que dan un poco de miedo. Ah, una maravilla eso es muy bonito yo la había visto otras veces pero de noche nunca la había visto pero me parece de maravilla y luego está también explicado todo muy bien muy bien muy bien A mí muy bien me ha gustado mucho y no me lo esperaba no esperaba que era tan chulo muy bien además nocturno nosotros ya lo habíamos visto diurno pero nocturno pues ha estado muy bien Por su importancia como obra de arte y su activa presencia en la historia de Navarra el castillo de Cortes ha sido integrado en la ruta de los castillos y fortalezas de Navarra Así nos vamos más noticias a las ocho y media feliz tarde ¡Gracias!